Bienvenidos a las breves de la zona, soy Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Aunque en últimos días el estado iba incrementando entre 3 y 6 pacientes con COVID-19, este jueves los datos arrojan que solo hay un contagiado más, es decir, suman 50. De acuerdo con el portal de la Secretaría de Salud del Estado, este nuevo paciente está localizado en el municipio de Irapuato. Los casos en investigación también pasaron de 138 a 137 sospechosos en espera de análisis. La cifra de pacientes descartados tuvo un incremento, pasó de 596 a 655 casos negativos de coronavirus. De acuerdo con las estadísticas de la Secretaría de Salud del Estado, el pico más alto en cuanto a casos sospechosos se registró el pasado 25 de marzo cuando se tuvieron 72. A partir de esa fecha la curva ha ido hacia abajo. El coronavirus ha traído consigo pérdidas económicas en la mayoría de los sectores y el turismo es uno de los más afectados. Muestra de ello es que al momento hay 10 hoteles en la ciudad de León que ya confirmaron la suspensión temporal y de manera tentativa reanudarán hasta el 30 de abril, fecha en que el gobierno federal extendió el confinamiento. Algunos de estos hoteles son el Hotel León, el Hotel Terranova, Nueva Zelanda, Hotel Gama, el Real de Minas, Bucines Clás, así como el Hotel Monte León. Las empresas cerveceras de Nuevo León que dejarán de producir no afectarán el abasto en Guanajuato, así lo aseguró Javier Quiroga, líder de bares y cantinas. Quiroga descartó tajantemente que el municipio de León vaya a aplicar la ley seca, luego de recibir la información oficial de parte del síndico del ayuntamiento, Cristian Cruz. El empresario pidió a la ciudadanía que sea responsable en las condiciones que se atraviesa con la pandemia, pues se tiene que enfrentar de manera conjunta y participando toda la sociedad. Todos los detalles los puedes encontrar en zonafranca.mx, también lo puedes hacer en todas nuestras redes sociales. Y por supuesto mañana Carmen Martínez tiene para ti más información.